¡Todos con la palma para arriba! Con una ametralladora, con una ametralladora Voy a poner tu nombre en las paredes Porque quiero que te enteres, porque quiero que te enteres Que yo soy quien más te quiere Y si me sobran las balas, si me sobran las balas Voy a poner también otras palabras Porque quiero que te enteres, porque quiero que te enteres Que yo soy quien más te quiere Todos sabrán que soy el que te ama De pistolero yo tengo larga palma Con una ametralladora yo voy a poner tu nombre Pa' que sepan que por algo me dejiste como hombre ¡A la brisa conmigo él! Jamás Tu nombre lo borrará No sé No sé No sé quién se atreverá No sé Con una ametralladora yo voy a poner tu nombre Con una ametralladora Con una ametralladora yo voy a poner tu nombre en las paredes Porque quiero que te enteres, porque quiero que te enteres Que yo soy quien más te quiere Y si me sobran las balas, si me sobran las balas Voy a poner también otras palabras Porque quiero que te enteres, porque quiero que te enteres Que yo soy quien más te quiere Todos sabrán que soy el que te ama De pistolero yo tengo larga palma Con una ametralladora yo voy a poner tu nombre Pa' que sepan que por algo me dejiste como hombre Jamás 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 Tu nombre lo borrará No sé No sé No sé No sé No sé quién se atreverá No sé No sé Con una ametralladora Con una ametralladora Yo voy a poner tu nombre Con una ametralladora Con una ametralladora Con una ametralladora ¡Oh, la enorme calladora!